La principal bandera del gobierno resultó una farsa. Soy Fernando Belanzarán. Si, como dice el presidente López Obrador, el núcleo de su transformación es acabar con la corrupción, entonces no podría ser mayor su fracaso. Ocho de cada diez contratos se entregan sin licitar y jamás se había negado tanta información pública a los ciudadanos. Además, tiene al Sistema Nacional Anticorrupción congelado, pretende desaparecer el INAI y los corruptos exhibidos de su administración gozan de impunidad. En lugar de resolver el terrible flagelo, lo único que parece importarle es usarlo de pretexto para perseguir opositores como estrategia electoral. Por eso Emilio Lozoya, cuyos sobornos recibidos están acreditados, no ha pisado la cárcel y vive sin ser molestado en sus mansiones. Lo consienten por haber accedido a denunciar adversarios políticos del presidente. Mientras tanto, los escándalos de corrupción siguen a la orden del día. Una investigación de Mario Gutiérrez Vega en el programa de Carlos Loret reveló que el IMSS y el gobierno morenista de Tabasco han dado decenas de contratos sin licitación para comprar material médico con precios inflados y diferenciados a una empresa que se dedica a la construcción y que es propiedad del primo del director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Otra investigación, publicada en el diario Reforma, da cuenta del robo descarado en el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, el cual ha manejado 50 mil millones de pesos. Dos vivales, uno de ellos precandidato a una diputación por Morena, registran decenas de aprendices para quitarles la mayor parte del pago o de plano quedarse con sus tarjetas electrónicas. El fraude se documentó en dos municipios de Nuevo León, pero por la opacidad, discrecionalidad y falta de reglas de operación del programa, seguramente se reproducen en el resto del país. Como vemos, cada vez que López Obrador asegura combatir la corrupción, en realidad se está mordiendo la lengua y escupiendo al cielo. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.